¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sri Nade! ¡Ajé! 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 E'k to' t'ir nien m'oté, d'usra k'a jal laga Tisri tiri chhi n'ajar ka, tisri tiri chhi n'ajar ka, meh diwaana ho gaya Sabari surat pe mohan, meh diwaana ho gaya Ithne loog kha'de ho jayenge dhuwe Lekin, Meera nach kere jati hai govind ko Aar sura nach kere jate hai govind ko Haridaz nach kere jate hai, kitnay vakt hai narshi nach kere jate hai Vakt banna hai, to govind pa lutna seiko E' govind, e'k to' tere gaal moote Khaapur ji ke kaal kaise hai Kajera re, moote, moote tere ne Kajera re, kajera re, moote, moote tere ne Ol, e'k to' tere gaal moote, duesre naanhi laghi E' govind, e'k to' tere gaal moote, duesre naanhi laghi 3D Muskaan Kaya 3D Muskaan Kaya 3D Muskaan Kaya Sámbri súrat Gimón, me divána oh caballá Sámbri súrat Gimón, me divána oh caballá ¡Gracias por ver el video!